Soy un desastre sin ti Todo me sale mal sin ti Ya no puedo sin ti Ya no quiero sin ti Y cuando viene la noche y digo Tal vez me voy a otro lado Tal vez si me pierdo en la luna Podré encontrar mi paz La realidad es que no puedo sin ti Es que no puedo sin ti No te quiero mentir a veces, digo tal vez Si me hago un rey Si me hago el campeón de mi propia pelea Tal vez podré hacerlo sin ti Pero entonces regreso Y reconozco otra vez Que no puedo sin ti Que no puedo sin ti A veces me voy en la noche Y digo tal vez yo encuentro una luna Tal vez yo encuentro una hoja Una ola de ese mar Que me llama y que me dice Ven a mi Pero en la noche Solo hay soledad En la noche Solo hay oscuridad No estoy contigo Y así reconozco Y así reconozco Que no puedo sin ti Y así reconozco Que no puedo sin ti No me digas que yo puedo No me digas que sea más fuerte No me digas Que soy tanto y que no lo soy Porque yo sé que soy nada sin ti El viento me lleva Y me trae El enojo me llena de tanto coraje Y es porque no estoy contigo Pero cuando estás a mi lado Cuando tocas Mi corazón con tu amor Así es que cuando reconozco Que no puedo sin ti Así es que reconozco Que no puedo sin ti Que no puedo sin ti No puedo sin ti No puedo sin ti